Bien amigos, sean bienvenidos a un video más en esta ocasión, pues estoy con Kakas y con mi amigo Jeff, aquí este, pues radiando una base de unos battles que nos estaban molestando, bros, como ustedes ya saben, pues ahorita estoy por mi cuenta con mis amigos, y pues estamos radiando a los vecinos, esto no lo hicimos, nosotros acabamos de llegar, bros, acabamos de llegar, y pues vimos que ya estaba esto, pero pues como los vatos se la pasan moleste y moleste, pues ya este, pues los hicimos radiados, deja ahí, no vayas a romper la escalera, después como salgo idiota, a ver, si es que es la misma, va para el mismo lado Jeff, o sea da igual, a huevo, irá, irá, a ver, no, bonita, ni bien, bueno, pítense, ah bueno, tomo un martillo, ah ya está, pulsa, gula, pues ya el vato ya me tenía hasta la fecha de que me estuviera molestando, mira el otro, era este, y el otro, y el otro, sí, sí, era este, muerte, es que está todo el día peso, estoy construyendo la base y todo el día molestándome, loco, y ahorita radiamos al otro vato que veo acá abajito, y ya, listo, no tenemos vecinos, ya no tenemos vecinos, y tendríamos al vecino delante de Shopee, ya, 300, ¿nos llevamos la mesa o qué? No, no, acá no tenía nada, ¿ves? ¿Los hornos tenía algo o no? No. Ah, mira, sí, aquí, ¿cómo no, güey? Sí tenía algo. Llévate todo cacas que tenemos, hombre. Y me llevo el martillo para no gastar tantas aulis, bro. Y ya, bros, o sea, básicamente eso, ahorita, por ejemplo, el servidor lo estamos agarrando con, no sé, este, creo que tiene, creo que tiene ya un día de iniciado el servidor, y nosotros lo agarramos por la tarde del día que salió, o sea, un día después, bros. Se ve muy relajado, pero pues sí está algo movido, no hay mucha legión, es lo que me sorprende, como que ya no les importa tanto jugar, este, allá, uno. Entonces, no les importa tanto ya jugar, este, así, servidores de 15 días por lo mismo, bros, de que, o entran hackers o sí, así que, pues ya, pues ya la tengo más, más alivianada, así ya puedo ser el tonto más tranquilo, amigos. Y ya, así que, así me la voy a llevar, relajadita, jugando, divirtiendo, y supongo que este clip... Ese oquillo, el oquillo, el que le anda diciendo no, al otro vato, me lo tumbé dos, tres veces, güey. Repórtalo. Repórtalo. El oquillo. Le entramos por la... Deja de escribir, mendigo tóxico. Le entramos acá donde... donde... grafiteé, güey. ¿Le ponemos las soules o qué? No sé, o lo radiamos a martillito. ¿Dónde? A ver este. ¿Cómo sabes que está el gabinete ahí? No, no sé, aquí está el out, el gabinete no sé. Pero pues... A ver, checa las demás. Que no, mira, checa Jeff, checa, checa, checa. Y ya, amigos, este clip, por ejemplo, lo estoy grabando a la una de la mañana. Estoy aquí sentadito, jugando, y supongo que ya nada más grabo esto. No lo pierdo. ¿Cómo no? Aquí se ven las cajitas, loco. Aquí veo... Mira, aquí se ven las cajitas, Jeff. Mira, ¿qué quieres apostar, loco? ¿Qué quieres perder, eh, Jeff? Que aquí están las cajas. Aquí, mira, aquí veo una puerta por donde vos estás rompiendo, ¿no, eh? Si rompemos acá, podemos entrar donde vos querés. Ya viste. Pero esa puerta, a ver, espérate. No tiene code. Ah, no tiene code, cierto, cierto, tienes razón. Ahí sí, ahí mira, ahí sí. Pero donde te digo, ahí está Lutz. Hijo de tu puta madre. Ay, loco. Ay, sí te lo llevas por mí. Mira. ¿Tenías razón o no tenías razón, loco? ¿Tenía o no tenía Jeff, eh? Gordo, choto. ¿Tenía cajas? Yo que sé, pango. Ay, loco. Qué soberbio eres, amigo, eh. Ya, bro, si este clip lo van a... Mira, el otro. No. No. No mames, pensé que le habías puesto del techo en el imbécil a este, güey. No mames, a ver, ¿qué tiene? Ah, la mierda, tenía mil. Nos podemos aprender la teniente y reviar al otro, güey. Vamos a aprendérnosla. A ver, pero vamos a ver qué teniste aquí, aquí. Ponle un gabinete, imbécil. No le quieras reviar. No tiene nada. No tiene nada, güey. No tiene, no tiene nada, no, ni el vato dormido está aquí, güey. No, no, no hay nada, no hay nada. Pongo gabinete por si le pongo. Ya, ya, ya. Vamos a reviar al otro de la casa de allá con dos tenetes, güey. Fíjense, bro, os pensaba cortar el clip acá y seguirlo mañana porque pues ahorita ya es tarde, pero pues supongo que va a salir ese pedo de reviarle al otro, miren. Así que pues ahorita que me aprenda y me aprenda el polvo blanco y el latente, los veo, miren. Dos hojas después. Hay uno hasta arriba, miren del todo. Ya lo vi. Ya lo vi. Eso es. Vamos primero por el de abajo, ¿no? Son tres, es que son dos abajo y uno arriba, güey. El pedo del de arriba, güey, es que nosotros no le vamos a poder dar. No tenemos arma chita. Yo sí vuelo, yo sí vuelo. Pero no tienes... Hay uno en esta... Mira. No te vas a parar aquí con el este, no te pares aquí, cacas. Hay uno escondido en esa mierda. Hay otro por... En donde se pone la tarjeta, loco. Ay, tengo frío, güey. ¿Dónde? Ya en 300 en la casita, en esta de enfrente, en esa caseta, güey. Creo que aquí lo vi. O en esta. Sí. Ay, cacas, hijo de tu puta madre. ¿Para dónde le dio? Jeff, ¿no? No, no, no. Ah, no, espera, lo mato, lo mato. Sí. Ahí está. Aguas. Mátela, mátela, mátela. ¿Qué verga me disparó, loco? Pájalo, pájalo. Ya vi al otro. El otro va por 120, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, viene volando uno. Ese es otro. Sí. 60, otro de 60. Cuiden el drop. No te bajes del carro, Jeff. No me cayó. Quiero. Me sacó. No mames. Cúbranme con el carro. Cúbrelo, Jeff. Yo me quedo aquí con el drop. No, dale el arma, Jeff. Tengo frío, loco. ¿Quién te dispara? ¿Te disparan, Jeff? Me lo estaba matando al zombie, al pirata. Lo dejó a un toque, ¿verdad? No mames. ¿Cuánto le queda? Este, tres minutos tiene. Sí. Esto es como 26. No puedo, no puedo. Voy, checo. ¿Hay gente? No. Ah, va. Es que a mí se me crashean, no sé por qué. Sí, cae. Sí, sobra todo. No creo. Salen. Ah, no, no. Me salió un unvergo. Ahí viene el borde este. Sí, está ahí, está ahí. A ver, calla. Se me buggeó el juego. Aquí viene el aire. A la mierda de gente. Voy para allá. Lo bajamos, lo bajamos. Falta uno por atrás. Cuidado, cuidado. ¿Ya? Uno está por donde voy a... Se revivió, se revivió, se revivió. Ya. Hijo de... Qué pendejo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Aquí, aquí. Lo voy a revivir. Puta, son video. Las putas balas, imbécil. Hijo de puta. Sí, pantalones de estilo. Ah, huevo. Balas del... Te dan las cafés. Ven, ven, ven. Voy. Viene uno enfrente, viene uno enfrente, Jeff. Hable. Aquí. Pero no, hace bien en aquel, hace bien en aquel, loco. Ah, huevo. Ah, huevo, aca, huevo. Ya, 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 con esto, ya, con esto. Voy, va, al drop, voy, al drop. Ven, 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 ven. Va, 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 al drop, al drop. Ay, ¿por qué se crecía, loco? Ahí va uno volando, ahí va uno volando arriba. Ya lo vi. Va una de 30. ¿Me cubro? Agua, Jeff. Agua, Jeff. Lo voy a dejar. Uy, qué buena, bro. Un minuto. Un minuto. Estoy ahí dos, tenemos dos atrás en 2.85. Se va a acercar, se va a acercar. ¿Viene otro ahí? Hay otro, hay otro, hay otro. Son dos, son dos, son dos. Son tres, son tres. Hay otro en la caseta. Hay otro allá adentro. Entramos, 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 entramos. Hijo de puta. Cuida del carro. Vienen otros dos con arma, acá vienen otros dos. Voy, voy, voy. Aquí al frente. En 30. Por donde matamos a los anteriores. Voy, voy, voy. Ah, ya los vi, ya los vi. Ay, verga, no, no puedo subir. ¿Ya lo vi? Se regresó, se regresó aquí, aquí. Ah, mames, me espaldeó. A la mierda. ¿Quién me, verga, me pegó? Salta por acá, caca, salta por acá. Falta otro, güey. Este no era, se regresó al puto. El drop, el drop, el drop, el drop. El puto está detrás de las, de las estas, güey. Verga, yo no tengo balas. Vámonos, güey. Súbanse al carro, súbanse al carro. Vámonos. Joguetita y bazooka. Oh, huevo. Tenemos todavía bien de gente detrás de nosotros, what the fuck. Ya caeme, güey. Mira, ahí viene la gente. No. Adiós, perra. Buena. No mames, me quedan bien. No mames. Vamos, no. 346 minutos más tarde. Mira, lo que es imbécil. Ay, todo y todito, ponerte. Güey, mira, aquí está el loot. No, no tenía mucho, eh, hijo de puta. Ah, no mames. Bueno. Componentes tiene el vato. ¿Farmeo tiene algo cacas? Sí, este, no salga, no salga, no salga, no salgas cacas, voy a poner las estas. La requete, concha, que me parió, ponle las dobles cacas. Ay, güey, no era, no era, no era, no, no me digas, güey, ya, 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 ya me acordé, son trece. Pónganle las dobles. No mames, dijiste que las estrellas. Bueno, pues, a ver, ¿qué hay aquí, loco? ¿Sí hay, sí hay farmeo? Camas. Qué güey. No mames. Ay, perfecto, esto, esto, ya con esto, gasolina tienes, y gasolina tienes encima, ya las hago aquí, eh. Ahí tienes el puto mesa de... Puta, voy a traer las oglis de más o menos. Pero ya puedo hacer una TNT, loco. Si tiene, cabrón, aquí, este... ¿Cómo se dice? Cuerda, güey, pues ya las puedo hacer. Yo las tengo. Ah, pues vente, mira. Y ya está, ya reiríamos. Mira, ¿ves? Y si piso, mira. Rápido y sencillo. Además, que hay que esperar que se hagan... Este, cuatro de polo blanco, güey. Y ese es el problema, amigo. Cuatro. Ah, ya, ya, ya está, ya está, ya se me hicieron. Listo, amigo, listo, ya, ya. Ahí está. Ay, que la puta madre. Nada, no me acordaba que eran 13 ya sin reidear desde el año 95, bro, o sea... A ver, ¿tiene abierto el gabinete? No me lo creo. Uy, amigo, mira, guacha. Pues si tenía cosas, el cabrón, eh. A ver. ¿Hora? Acá tiene, acá tiene más cofrecitos. Ahí, pégale, cacas. No, las balas son para por mí. Jajaja. Ay, qué temerario, hijo de puta. No mames. A lo mejor me pegue con el martillo del cabrón. Ya, los dos imbéciles. M4. No, no mames, M4. Mentira. Hijo de tu puta madre. No mames, ya me había emocionado, güey. Pues mira, cuatro esqueletos de acá, güey. Chips. ¿Por qué? Este güey. Esto no es un escopete. Ah, la mierda, huevo, loco. ¿La vieron de chips? Ay, mira, hornos, hornos, perfecto. Lo que, lo que, no quiero farmear, loco. Güey, no mames, salió, salió World M4, güey. ¿La gratis? Y vence la armadura de esto. Güey, déjame. Este. Uy, gasolina, le pongo al carro. No, no, no. Todavía no, todavía no. Sí, ya, olvídate. Y bien, amigos, ya para hacer nuestro primer día, la verdad, estuvo bastante bien. La verdad, ya era muy, muy tarde ya para cuando estábamos grabando esto. Eran más o menos las tres y media de México. Y no me parecía estar gritando tampoco, amigos. Pero la verdad es que el reideo salió Word, salió, salió un M4 el primer día que entramos nosotros. Ya que el servidor ya estaba avanzado, amigos. Lo agarramos con dos, dos, tres días creo que ya tenía. Y nosotros, pues, obviamente, pues nada más nos metimos a ver si salía algo. A ver si reideábamos, a ver si hacíamos el tonto. Y así como empezamos a farmear, a ganar el primer drop que llegamos nosotros, pues la gente obviamente se decían, ah, es que estos tipos no sé qué, o sea, nos empezaron a tirar. Siendo nosotros tres contra varias gentecita. Pero también había gente que también iba empezando. Así que, pues, estaba compensado, bros. Así que ese fue nuestro primer día en el servidor, bros. Espero que les haya gustado. La verdad, yo estaba súper feliz, aunque no se me notaba. Pero, en fin, hasta la próxima. Cuídense mucho y adiós. Bye, bye.